Buenas a todos chicos y chicas, soy Spartan y bienvenidos a un nuevo vídeo y antes de empezar con Minecraft y estas 7 o 6 o 5 curiosidades que hay en la nueva actualización quiero comentar que me ha llegado de la marca DOBE una placa para cargar los mandos y además un stand para la PS4 con ventilación si chicos, ventilación, la verdad que es súper súper chulo y muy majos la verdad, me lo enviaron para que hiciera aquí una prueba y tal y recomendadísimo, os dejaré en la descripción el enlace a Amazon, pero bueno, muy simple, ponéis cargador stand para PS4 de DOBE y ya estaría sin ningún problema ¿Qué comentar? Bueno pues, sirve para PS4, para PS4 Slim, no sirve para PS4 Pro, importante, supongo que igual tienen o van a sacarlo, no lo sé, eso ya es investigar un poquito, incluso podéis preguntarle a ellos por correo, me imagino así que, súper útil vale, vamos a abrirlo y bueno, pues cuando lo abra os enseñaré lo que trae y bueno, pues vamos a montarlo y la testaré un ratín jugando a Battlefield 1 que es un juego que tira bastante y pues bueno, ya os comentaré bueno chicos, trae esto que es como un transformador de cable, vale, que va de, bueno, como un alargador USB, vale, más que eso viene con un montón de gomitas de estas Pro para el mando de PS4, súper bien viene el adaptador para PS4 Slim y viene lo que viene siendo la placa, vale, que la tengo aquí en la caja que lo vamos a montar ahora y viene pues un manual de instrucciones que viene en inglés pero bueno, no, 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 no te vas a perder, ¿de acuerdo? o sea, no se va a perder una persona lo pone aquí muy fácil, simplemente lo colocas en la posición y enchufas el cable USB a lo que viene siendo a la consola muy, muy guay así que pues nada, vamos a ver cómo queda montada, cómo funciona y let's go pues bueno chicos, ya estamos aquí, ya está todo montado la verdad que bastante guay ya veis el sitio tan cutre donde tengo la PS4 pero bueno, como no tengo escritorio y tal pues es lo que toca la verdad que he estado testeándolo jugando al Battlefield 1 que la verdad que es uno de los juegos que ahora mismo en el mercado más piden de recursos y la verdad que lo he tenido en el medio y la verdad que la ventilación ha sido bastante asombrosa como decía en un principio hay varias potencias, ¿de acuerdo? la fuerte que de hecho, voy a callarme un segundo que lo podéis oír la media, que es en lo que lo utilizo yo y apagado, ¿de acuerdo? que es pues como si fuera una base normal solidez solidez muy buena yo lo tengo en una caja pero bueno, si está en una mesa muchísimo mejor, la verdad si lo tenéis en una mesa, mucho más estable lo he estado probando en otro sitio y también súper, súper estable la verdad que como decía vienen con unos manguitos de estos de de la Play yo lo pongo en la derecha porque bueno, soy diestro y apunto en la derecha el de la izquierda que es el del movimiento pues no no lo veo utilidad, ¿vale? a los manguitos estos así que pues eso carga bueno, aquí están dos zonas de carga que sería simplemente lo colocas así ¿vale? lo colocarías así y si no recuerdo mal ya debería de estar cargando sí, perfecto está cargando a tope de power el mando bien, ¿qué más comentaros? viene para dos, ¿de acuerdo? así que perfecto esto lo he dicho que se enchufa aquí bueno, puedes enchufarlo en cualquiera de estos dos y algo muy importante ¿de acuerdo? es que viene con tres salidas ¿de acuerdo? tres salidas USB súper maravillosas súper maravillosas aquí está el marquito de Dove y pues ahí está bastante, bastante guay bastante chulo y pues nada chicos súper funcional la verdad que os lo recomiendo bastante que lo compréis porque bueno cuando me hablaron conmigo me dijeron que bueno que era un producto y tal que estaban sacando al mercado y la verdad que bueno pues tenía bastante esperanza y la verdad que le doy mi like ¿sabéis? totalmente positivo súper chulo además queda estéticamente muy bonita y nada pues esperemos que también que lo saquen para la PS4 Pro así que pues pues nada chicos un placer colaborar con ellos y pues nada nos vemos en el vídeo bueno chicos ya estamos aquí espero que os haya gustado este unboxing y muestra un poquito de esta placa de soporte vertical para Play y vamos con el vídeo que es lo que muchos queréis ver estos son cinco secretos que bueno que he visto que la gente por norma general no sabe así que vamos a ello lo primero son botones secretos es decir hay un botón como por ejemplo el de correr que puedes pues simplemente con una flecha o cualquier cosa puedes ponerlo yo he apretado yo he puesto que apretando R3 pues corra fácilmente ya veis que hay pues bueno puedes configurarlos como quieras pero bueno no solo ese secreto sino hay muchos botones que vienen sin asignar ya que pues bueno en consola hay limitaciones en ese aspecto en botones y cositas así así que pues bueno básicamente ya veis el de correr también el de coger bloque y luego incluso en creativo puedes volar a través de las flechas apretando el triángulo o bueno pues como vosotros queráis de acuerdo eso ya cada uno como él quiera el siguiente pues es bastante bastante poco conocido yo creo que no este es conocido que es el poder coger ítems vale sí más o menos ya sabíamos que se podían coger ítems no sabíamos cómo pues bueno pues cada uno puede asignar su botón en el mío es la flecha izquierda pero una cosa muy importante es que se pueden coger tile editings vale bueno bueno vamos a explicar un poquito que es esto vamos a explicar lo que es básicamente una entidad vale una entidad pues es algo que por ejemplo puede tener un nombre y por ejemplo como puedes ver hay un cartel que se llama de acuerdo pues lo que pasa en este cartel es que yo puedo coger ese cartel renombrado lo que pasa es que actualmente hay un bug que desaparece ese nombre con lo cual pues bueno es una putada pero bueno es un bug que lo van a solucionar me imagino ya que puedes coger incluso en este sulker puedes coger un sulker lleno de ítems y un cofre lleno de ítems y ponerlo en otro lado solo copiándolo y shifteando a la vez lo que ocurre es muy simple que como hay este bug pues no funciona pero bueno básicamente eso vale o sea es un pequeño detalle que sé que la mayoría de vosotros no lo sabíais otra cosa es que puedes si un sulker box está lleno al romperlo en creativo pues no no se rompe o sea suelta el sulker box como si estuviéramos un pequeño clip extra es que hay un bug también que puedes tener un sulker volando esto en pc pues no pasa el cuarto es que puedes copiar a los mobs es decir puedes ponerte encima y con el botón por ejemplo izquierdo en creativo chicos puedes coger los mobs es decir copiarlos de una manera muy rápida y sencilla sin acceder al menú de creativo es pues muy chulo la quinta sería poder también coger trigo es decir no trigo sino lo plantao en este caso pues coges lo que puedes replantar en este caso serían las semillas en caso de zanahorias y patatas sería lo que viene siendo zanahoria o patata vale son ítems pues eso como clip extra podríamos decir que no se pueden coger spawners sé que muchos de vosotros estaréis pensando Spartan se pueden coger spawners no chicos no se pueden coger spawners porque no están dentro de lo que viene siendo el sistema de juego vale no podemos cogerlos aún es una putada pero bueno vosotros estáis viéndolo ahora mismo como no se pueden coger así que pues bueno esperemos que lo implementen otra cosina que quería comentar al final de este vídeo es que ha salido una pequeña actualización para Playstation 3 así que pues bueno no os preocupéis no es la gran actualización que prometieron para dentro de una semana así que simplemente decir eso así que nada más chicos espero que os haya gustado muchísimo este vídeo dejadme en los comentarios si bueno pues queréis más unboxing de estos y más cositas así y pues nada yo veré según el apoyo si hago más o no así que espero que os haya gustado like, suscribir compartir y activar la campanita chao chao y activar la campanita y activar la campanita Gracias.